hola soy el jibo y vamos a viajar en el tiempo pero sin irse del presente te explico vamos a hacer fotos te voy a presentar fotos e instax de fugifilm en mi hazelblad 503 gracias a este respaldo instax que se llama así pb y ya había presentado su hermano en su primera versión hace tiempo dejó en enlace aquí y aquí estamos mirando la versión 3 también te enseñaré la versión 2 para que tú veas la diferencia así que empezamos no sólo he hecho pruebas yo y te explico cómo funciona sino que invité un día a sandra y ruth el sombrero de ruth que sale en varios mis vídeos y sandra otra fotógrafa para divertirnos y usarlo para que vieran las sensaciones y todo así que habrá un momento que te enseño fotos hechas con ellas decirte una cosa importante obviamente es la calidad instax no te esperes la súper foto increíble a nivel de calidad de colores y todo pero si expones correctamente la verdad es que el resultado es bastante típico instax digamos de la época no mucha gente llama polaroid esas fotos que no son porque es otra marca no es fugifilm instax pero bueno lo importante creo que es la diversión y la el lado instantáneo y único es decir que esta foto es única no la puedo repetir sólo hay una y ya está el tamaño es muy similar a lo que hace la hazelblad 6 x 6 es un pelín más pequeño bueno 6 x 6 realmente hazelblad 56 milímetros por 56 milímetros pero es muy cerca de eso y como pues tiene lo típico que este permite pues después escribir algo debajo lo que sea bueno aquí el así bebé mar 3 y como puedes ver viene escrito en su caja lo abres la encuentras una bolsita que lo protege de dos cosas tanto de golpes como también de la luz porque este tipo de películas siempre puede haber fuga lo que sea y aquí estoy extrayendo la bestia el respaldo instax y como puedes ver pues está escrito allí grabado así bebé aquí tiene una plaquita un botón para quitarla un interruptor y luego el botón para extraer aquí se aprieto el botón voy a encontrar ahí que me cuesta como agarrarlo es un separador spacer para el tema del enfoque es simpático me grabó a mi nombre la placa muchas gracias john y aquí si extraigo la placa de separación te da cuenta que hay un cristal detrás de cristales para mejorar el enfoque no aquí se abrió aquí se va a poner por lo que es el cartucho instax y está aquí el espacio para las baterías dos baterías tipo cr2 que se encuentra muy fácilmente aquí están la colocó y pues si es sencillo no yo recomiendo quitarlas cuando no usa el respaldo aunque ayuda en este modelo hay un interruptor ese tipo de batería a veces se descarga lo que sea es mejor sacarlas no y evitar una pérdida de ácido lo que fuera no aquí está es tan sencillo como esto bueno esta cámara muestra respaldo digamos usa los instax de fugifil modelo square cuadrado bueno vamos a colocar un cartucho de instax se abre cuidado con el papel no lo tienes al suelo guardado en el bolsillo supongo que no hay que decirlo pero digo igualmente aquí es un cartucho estándar de 10 fotos es importante fijarte en la marca amarilla que está aquí porque te indica cómo colocarlo en el respaldo bueno para colocar el cartucho es muy fácil sobre la puertita tú al y ve que hay una marca amarilla otra y las alineadas poder que entra más o menos ahí nos al principio no te cuesta entrar pero bueno hay problema vale tú cierra aquí ve que aquí la marca amarilla desapareció enciende el switch aprieta el botón este para expulsar una primera cartulina que es de protección que está delante de la primera foto a ni tú se expulsa y aquí tú a ver en el contador de vista pone el número 10 porque ahora tiene posible hacer 10 fotos para colocar el respaldo de fácil tú quita tu cargador de película clásica digamos y vas a colocar aquí tú a ver si coloca igual que un respaldo normal salvo que el tamaño diferente y ya está no para quitarlo aprieta el botón y se quita así tan sencillo como como lo ves en el vídeo aquí no a la vez como queda no te impide abrir el visor ni nada más pero aquí es importante que con base a la foto retire la placa de protección que la puedes colocar detrás así y no perderla bueno súper sencillo más sencillo imposible si quieres echarme una mano y vas a comprar equipo fotográfico vídeo accesorio en photocap.es por favor donde pone voucher si pone ftk guión bajo jibo no sólo me echas una mano a mí sino que tú también recibes un regalito con tu pedido muchísimas gracias ya que esto me ayuda muchísimo seguimos aquí tengo la versión 3 y aquí la versión 2 parecen idéntica pero sin embargo hay diferencias realmente cuando tú usas tu cámara con ese tipo de visor de cintura como puedes ver no hay problema podría detectar una foto hacia arriba o hacia abajo y sería irrelevante el problema es cuando tú usas un visor un prisma que sobresale encima de tu cargador normal lo que sea en ese caso pues no puede expulsar la foto hacia arriba y por eso en la versión 1 y 2 John había tomado la decisión de expulsar hacia abajo y no había ningún problema puede usar con un prisma y cuál era el problema que en este caso la foto en vez de estar con el clásico así con la franja abajo era boca abajo y hay mucha gente no le gustaba eso porque recordaba el típico de hacer fotos con la franja más ancha blanca hacia abajo y por eso ha sacado la versión 3 que esa te permite expulsar hacia arriba en vez de hacia abajo pero te impide tener un visor prisma que va por encima del cargador lo que sea porque no se podía expulsar por eso si tú vas a usar un prisma pues la versión 3 no es para ti es mejor la versión 2 y si al contrario va a usar ese tipo de visor de cintura y quieres sobre todo este look típico con la franja abajo puede ser para ti lo bueno es la versión 3 vale ahora vamos a ver algunas diferencias más físicamente del aparato pero realmente es una cosa clave a la hora de decidir qué modelo te interesa más vale otras diferencias entre las dos versiones bueno realmente el acabado es muy similar el exterior toda esa parte es muy similar pero te dar cuenta que el interior un poco diferente porque en está john casawa el creador de la empresa ha añadido esa placa donde puedes guardar el separador para mejorar el enfoque y para qué porque como puede ver hay un sello aquí está sellado eso va a evitar las fugas de luz que es la pesadilla de cualquier tipo de película y eso no es una excepción otra cosa en la forma de cerrar es diferente cuando voy a montar en el en la cámara voy a montar apretando este botón en el otro caso yo muevo arriba como sería en un cargador de película clásico vale otra cosa que el añadido me parece muy bien añado un interruptor porque muchas cámaras consumen las pilas sola incluso se están supuestamente no están en uso y ese interruptor te garantiza que no hay consumo de las pilas pero aún así yo sí como cualquier aparato eléctrico si no lo usa quita las pilas vale porque se pueden tener fuga de ácido o lo que sea no pero realmente son las dos diferencias y fuerte aparte de la orientación vale te voy a leer unas notas sobre el uso del spacer cuando o no usarlo y por qué existe no el tema de la realidad se hace el enfoque en el cristal de cristal de enfoque y el problema que cuando tú pone ese tipo de herramienta la distancia entre película y película aunque sea un de papel y las zonas de enfoque no es la misma que con un cargador clásico significa que eso te va a dar un error la solución es mover ligeramente el cristal de enfoque para no tener ese problema pero cuando lo voy a usar porque realmente cuando tú estás f8 f11 16 22 no te hace falta el spacer porque de todas formas la profunda de campo es suficiente y no te va a dar el problema cuando tú estás 5 a 2 con 8 f4 5 con 6 ahí si te vas a dar cuenta que si te hace falta porque si no tu enfoque parece que está enfocado pero realmente conocer la película no está enfocada y para eso es importante tener en cuenta poner eso pero luego vas a perder el enfoque a infinito no hay solución es un problema que tienen todos los respaldos de ese tipo salvo quizás los originales de la época pero realmente es un problema así no así que yo sinceramente hay dos opciones estar siempre entre el f8 y f22 u otra opción pues sencillamente es hacer tu enfoque mirar la distancia que aparece en el objetivo y añadir unos 50 centímetros y allí no te hace falta poner el spacer sencillamente es una rectificación está correcto vale es un truco luego ya tú decides para mí poner quitar el spacer el spacer pues para mí más una molestia que otra cosa pero obviamente si va a ser una foto si hacer una serie completa las 10 fotos en la misma situación pues lo pones y ya está todo depende de lo que tú quieras hacer vale te recomiendo utilizar un fotómetro para saber la exposición ten en cuenta que estas películas tienen un iso 800 por defecto no hay diferente versión no te olvides de quitar la placa de separación antes de hacer la foto y ya estás listo hay que armar el obturador obviamente y ya estás listo para hacer fotos para expulsar tu foto es muy sencillo tú aprieta el botón allí y allí va a salir la foto y tiene que dejarla boca abajo no hace falta sacudir pero deja boca abajo dos par de minutos y ya está vale luego colocar la placa de nuevo para proteger de fuga de luz o lo que sea vale y cuando el contador ya dice cero y ya ha terminado sencillamente abre la puertita y retirar el cartucho que está vacío como puedes ver y no te olvides apagar el interruptor para no consumir batería y volver a colocar la plaquita si no lo habías hecho vale bueno existen otros modelos de respaldo instax que he visto por youtube he visto gente que lo ha presentado pero para mí la gran diferencia con el que propone john primero es que el precio comparado con algunos que he visto es razonable siempre es demasiado para quien sea pero es muy razonable comparado con otras entre comillas bricolaje chapuzas que he visto gran ventaja de este es que realmente es un instax que él adapta recuperar una cámara la modifica quita el resto recupera eso y lo bueno de ese sistema es que tiene el botón eléctrico significa que el sistema de la instantánea es que aquí en la base hay los químicos para el revelado pasa un rodillo que aplasta la foto reparte el químico y empieza el revelado cuál es el problema que si ese momento que se aplasta no se hace en forma regular y al ritmo continuo estable pues va a tener zonas más o menos con líquido y más o menos correctamente revelado lo bueno de ese sistema es que el revelado se hace perfectamente porque yo he visto otro sistema que tú tienes un botón que lo giras así clín 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 como no vaya el mismo ritmo tiene como unas barras en tu foto se ve que el revelado no es correcto y eso es la gran ventaja que le he visto y te hablo del sistema de su manual que costan que cuestan más que este así que para mí sin duda es el mejor que he visto en el mercado el hecho de usar esto en una cámara como ésta en vez de comprar una cámara instax primero la sensación de usar la cámara antigua toda esa cosa el hecho de poder cambiar de objetivo obviamente pero también el 8 el hecho de tener la mejor óptica que te puedes imaginar para ese tipo de fotos porque por muy bueno que sea una fugifilm instax la óptica no es la misma significa que aquí siempre que esté bien expuesto porque te puedes ir a buscar en la exposición como hice yo aquí no se abre este correctamente expuesto vas a tener la mayor nitidez que te puedes imaginar y la mayor calidad de foto que te puedes imaginar en ese formato instax no te hablo comparado con digital ni nada pero hablo dentro de los instax es lo mejor que vas a obtener y por eso si ya tienes una cámara Hasselblad pues me parece genial poder poder usarla para hacer unas instax obviamente para mí no tiene sentido comprar una Hasselblad especialmente para hacer eso vale salvo que tenga un proyecto artístico de retrato yo que se sabe pero si no 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 lo he sentido porque la cámara en sí ya es mucho dinero pero si ya la tienes tiene muchísimo sentido en añadir a tu bolso una instax un respaldo instax de ese tipo el ACPV y divertirte un montón obteniendo buenos resultados conclusión pues esta para mí es un accesorio totalmente recomendable por cierto existía no confundas es importante no confundas con los respaldos Polaroid que existen para Hasselblad que todavía se vende segunda mano y mi mayor recomendación es no lo compres porque el que te lo vende muchas veces dice no 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 hay problema todavía se encuentran las películas no no las que sirven en esos respaldos son las Fujifilm FP3000 creo que se llama y valen 250 euros el pack de 8 vale ya no hay no se fabrica ese no escucha esas mentiras debería haber dicho al principio del video no no tiene nada que ver la única forma actual pagable de hacer fotografía instantánea en una Hasselblad es con un instax moderno vale si no te vas a arruinar vale porque eso el pack me parece que vale 15 euros o 10 euros el pack de 10 no me acuerdo vale entonces eso importante vale así que conclusión pues para mí es un producto que me encanta que he usado en algunas ocasiones que no uso siempre obviamente por tiempo por coste por lo que sea pero yo creo que es una forma muy diferente de hacer fotos y divertirse y ese lado único instantáneo mágico y en la espera que se revele eso ya es un momento increíble fantástico así que totalmente recomendable así que mil gracias a John Kazawa te dejo enlace hacia su web de ACPB y también su canal youtube es una persona que está en Tailandia y hace muchas fotos únicamente con el celular principalmente con el celular y es muy agradable ver cómo nos hace descubrir su país me encanta y su familia porque va a hacer fotos en familia así que mil gracias John gracias a ti por ver el video si tú crees que puede interesar más gente te invito a compartirlo en redes sociales si aún no lo he hecho te invito a suscribirte a mi canal youtube hay un botón esto por aquí también una campanita si dieras a la campanita recibirás un aviso cuando suba un video nuevo mi sitio web ericjivo.com mi curso de fotografía en video ericjivo.com barra cursos online cualquier pregunta puede dejar un comentario debajo también tengo un enlace de mis equipos en fotok.es por favor si compras con ellos donde pone voucher si pone ftk guión bajo jibo no solo me echas una mano a mí sino que tú también recibes un regalito con tu pedido dejo también enlace de todo lo que he probado de KFCONCEPT, Sandback, Refresh, Westcott más enlaces afiliados y también un enlace en mi cuenta Paypal y Visum en caso que quisieras hacer una donación muchísimas gracias cuídate mucho y hasta muy pronto chao chau